MÚSICA MÚSICA Desde que se anunció esta pandemia, estamos por instrucciones del presidente de la República y a través del plan social de la presidencia, llevando raciones de comidas crudas, secas, casa por casa. Esta tarde estamos visitando las familias más vulnerables que viven en Los Pepines, en el centro de la ciudad. Estaremos en la chancleta. A cada patio, a cada familia vulnerable que vive en este sector, estaremos llevándole raciones de comida. MÚSICA Gracias, mi querido presidente.